Todo eso tuvimos que copiar hoy Y esa es la decoración del salón Y ahí está mi nombre Ya estoy en mi casa, ahora me voy a cambiar porque estoy con el pijama Me voy a vestir, pero hace como dos horas ya que estoy en mi casa Ya remorté, son las 1 y 20 Y estaría recién saliendo del colegio Pero bueno, yo me escapé, no, no me escapé Pero tendría que haber salido tarde, pero al final no salida tarde porque era mi cumpleaños Me voy a poner a editar un video Son las 5 y 20 de la mañana Y ya estoy para viajar Esto no es solo que me da la cara Esa luz Bueno, y Bueno, y cuando estemos por la ruta les voy a grabar por la ventana Y eso un poquito, pero no se va a hacer largo el vlog Creo que como mucho de 5 minutos, porque si se llega a ser muy largo El video va a tener que ser por separado Ya llegué Es hermoso Me gustaría poder grabar el video seguro En este ángulo, eso espero lo vemos Mira que está, pancita, 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 pancita Dale pancita, pancita No me vas a armar contra la cámara Pancita, pancita, pancita Bueno, no quiera se pasa Bueno, y ahora tenemos que ver todavía el balcón Porque no lo abrieron, ahora lo van a venir a abrir Y bueno, tengo que ver el balcón Está cerrado todo Ya lo van a abrir, van a abrir la puerta Y la ventana y eso Hola, estoy acá en un... Bueno, habíamos ido a una casa de terror Yo tenía mucho miedo Y bueno, tenía mucho miedo y estaba con la linterna Era como un secreto Que vos entras a un armario Pero no es un armario O sea, era una casa Pero era como que adentro Había como ropas colgadas Que se usaban a mover O ropas de araña Y eso, y vos ibas caminando Se usaban como peluches diabólicos Así, no, no, no Yo estaba bonitana porque me daba mucho miedo Sin internet Dale, me apagó un tanto Adiós ¿Tú vas a ir? 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 ¡Ah! ¡Salvo volando! El reto del día El reto del día es Meternos pies en el mar Bueno, voy a intentar el agua No está fría No se siente No, no se siente Nada Está así, está así Pero la zona del agua no se siente ¡Ah! ¡Está fría! ¡Está fría! Hola, bueno Yo es el segundo día Vamos a ir a la playa Y me puse esta remerita Que es de un zorrito Que es de 46th Street Bueno, y acá tiene esta manga Abajo tengo una remera Que dice Sweet 16 O brujo 16 Y abajo Jol Bueno, soy yo común y corriente Y abajo tengo la malla Pero no sé si me va a meter el agua Porque hace un poco de fría Y por eso tengo un bucito y eso Y bueno Nada, voy a usar esta funda Y ayer Que no estuve grabando Estuve haciendo esto Que es un dibujo Bien Mi favorito De todo esto Porque tengo Cuatro Cinco favoritos Uno Dos Tres Cuatro Y este Cinco Y esta me gusta Pero no es mi favorito Y bueno A ver si me voy a ir para la playa No sé si voy a grabar en la playa Pero bueno 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 Pero en un minuto Ahora me voy a tirar de Un Que hay acá en la playa Y Nada Hola Bueno, si hay en el balcón Ya es un desastre Porque hicimos un desastre acá A mi hermano y yo Ayer a las cuatro de la mañana Mi hermano y yo estamos acá revolviendo todo Bueno Tirándome con la cámara Bueno Bueno, mi mamita ahora es esta remera Estas calzas Y un buzo que tiene unas rayitas Y dice el obvio Y es de 47 street Y esta remera es de 47 street Y vamos a salir a caminar Y a comprar cosas que eso Y después les da un video del haul Mis vacaciones Mis vacaciones Cumpleañeras Vamos a llamarlas así Y nada Pero no son más Bueno, nada Y eso Estamos acá A comer Y estamos acá Comprados por comprar nachos Pero no hay Ahora les muestro el cartel Pero bueno Fui Fui a preguntar Cuando estaban saliendo el 60 Pero no había No había Allá está el cartel No sé si se ve guap Fijate si se ve en la pantalla Sí, pero ahí es chiquito A este Bueno, creo que lo vieron Que dice nachos Bueno, sí Bueno Ya están por venir Mi familia No sé si había contado Pero van a venir a comer Mi Madrina Y Bueno, el novio Y el hijo Y bueno Son las 9 menos 6 Y van a venir a las 9 Entonces Vean esto Bueno, chicas Felices Pascua Ya son las 12 y 20 Estuvimos comiendo helado Pizza Con mi familia Y capaz ahora comemos Dos de Pascua Porque tenemos un montón Pero No Lo comemos todavía Y Capaz comemos Y me tomen Encerrar en el baño Porque hay un griterío afuera Ahora voy a salir Y van a sentir El griterío Cuidado Perdita malvado Venga conmigo Hacia a mí No, no me mates Yo y perdita Ve a mi pasión Ve a vigilar Que todos Esté pasando mal Ve a vigilar Que todos Lucha No 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 sé por qué dice eso Bueno Para que se haga Estoy en pijama Porque No me cambié Porque todavía no salimos Son las 6 y 32 Exactamente Porque lo acabo de ver Acá en el celular Y Bueno Capaz Bueno, no capaz Ahora vamos a salir A cargar Nasta Y vamos Vamos a ir a ver Si conseguimos Unas fundas Que yo me quiero comprar Fundas para mi celular Y bueno Estoy dejando el baño Porque ahora me he agarrado la cara Porque Me dormí en la siesta Y tengo mucho sueño Y Nada Eso Bueno Ahora me voy a cambiar Bueno Estoy acá Voy a Ay, me caí Voy a elegir la ropa Bueno Bueno Este uso de 47 Porque hace mucho frío Esta remera De mini Y unas calzas Que ahora las van a ver Y esta calza Que tiene las Rodillas abiertas Saluda Voy a saluda Acá Bueno Yo estoy el quinto Y último día Hoy no hicimos nada La verdad Nada Solo preparamos las valijas Y eso Y Ahora vamos a Se la compré Y bueno Ahora vamos a trabajar Para hacer la censura Y nada Ya nos vamos Para la mitad Bueno Ahora estamos almorzando Para que sí Y nada Chicas me apuro Porque tengo 6% de batería En el celular Y con lo que grabo Cuando estamos de viaje Bueno Y estaba jugando Con el celu Que tiene esta funda Que es nueva Me gusta Bueno Estaba jugando Con este celu Al Y ahora vamos a comprar Unas quesitas Porque si no saben Lo que son las quesitas Son unas galletas Con sabor a queso y sal Y ven Algo así se juega Esperen que lo voy a estar Voy a tratar de jugar así ¡Talitas! No, luego quesitas! Bueno Ya hace mil años que volví Y nada No había ganado antes Porque no tenía ganas Ya que en mi casa Y vean la funda Que me conseguí Me conseguí la del oso Que ya es la de mi colección de fundas Y me conseguí otra Que bueno Ahora tengo una cabra Tengo una por fin Tengo ganas de ir a buscarla Y bueno Hasta acá el video Espero que les haya gustado Y nada Bye O sea No